La exposición Política de Extras Materiales, que está ahora mismo en Tapacalera, es una exposición que recoge trabajos que hemos hecho en la Oficina de Innovación Política, la oficina que yo dirijo, en los últimos 15 años. Está organizada en torno a cinco temas. El primero son las dulces arenas cotidianas domésticas, que recoge una serie de proyectos en los que hemos, al mismo tiempo, investigado y reivindicado el papel político de formas de domesticidad no familiares. Y son proyectos que han mirado mucho a las viviendas compartidas, pero que también han ofrecido una alternativa y formas de subversión al gigante sueco, por ejemplo, Ikea, o a sus políticas de las repúblicas independientes. El segundo capítulo es un capítulo sobre las cosmopolíticas y sobre cómo las diferentes especies, los humanos, las plantas, incluso las geologías, conviven y negocian su coexistencia. La tercera parte son las políticas del nuevo espacio público, de espacios públicos que no son tanto, no están marcados por ofrecer una superficie vacía que puede ser ocupada, sino que están pensados más en la interacción, en la manera en que el mundo online se conecta con el mundo offline, en la manera en que las relaciones entre unos y otros se establecen, pero sobre todo centrado en el papel que tienen los dispositivos materiales, los bancos, los edificios, los escalabox que hicimos para Matadero Madrid. Y una última parte que tiene que ver con el sexo y la ciudad, que se separan dos proyectos. En ambos casos, son proyectos en los que la arquitectura toma una forma muy diferente a la habitual, la que no es tanto un proyecto de construcción de un edificio, sino detectar cómo determinados discursos urbanos, determinados discursos sobre el día a día, han generado todo un tejido, todo un ecosistema de modelos de respuesta, de formas políticas novedosas y que en su conjunto es algo que la arquitectura, que el urbanismo puede proteger y puede preservar de manera que pueda resultar, de una manera más fuerte, una sociedad en la que se construya todo el día a día a partir de la diferencia. Es un momento trascendental que la arquitectura entre en un contenedor de arte contemporáneo. Trabajar en Tabacalera es difícil, es un espacio que todo el tiempo habla de su memoria y creo que en este sentido se ha hecho un gran trabajo. Las instalaciones ocupan rincones, se agolpan, se sumergen en formatos múltiples, hay vídeos, dibujos, maquetas, en fin, todo tipo de elementos que van formando estas instalaciones a modo de gabinetes de curiosidades que nos llevan más bien a finales del siglo XVII que a lo que sería el momento contemporáneo. Sin embargo, la propuesta es absolutamente contemporánea, la propuesta es en todo momento transversal. El trabajo de Anders Hacke y la Oficina de Innovación Política trabaja en todo momento en la intersección entre el diseño, la investigación y el activismo. Su oficina está formada por un equipo multidisciplinar que proviene de diferentes campos, arqueólogos, artistas, bailarines, arquitectos, urbanistas, todos ellos desarrollan un trabajo de investigación profundo donde lo importante no es el objeto terminado sino el proceso. Y creo que el trabajo de esta oficina claramente supera los límites, es muy difícil saber cuándo estamos hablando de arte y cuándo estamos hablando de arquitectura. Andrés Hacke, con su trabajo, nos invita a entrar en la arquitectura por pasadizos completamente inesperados. Andrés es un personaje realmente interesantísimo, no solamente es un arquitecto, es un activista, es un filósofo, es un literato y yo creo que se va a demostrar claramente toda esa increíble personalidad en la exposición. En este caso, con su Oficina de Innovación Política, que como su nombre indica, entiende la arquitectura desde un punto de vista de activismo político y entendemos polis como político, como el mundo de la sociedad, la ciudad, la geografía, el cuerpo, engloba muchísimos aspectos que se van a desperdicar por toda Tabacalera de una manera que va a sorprender al espectador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!